Tiene la tarara un vestido blanco solo sé, lo pone para el jueves, tanto la tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo. Tiene la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles, la tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo. Tiene la tarara unos pantalones que de arriba abajo todos son botones, la tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo. Tiene la tarara, la bata de cola, baila la tarara con bata de cola y si no hay pareja baila ella sola, la tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo. Tiene la tarara, la tarara no, la tarara la niña que la baila yo. Lleva mi tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles, la tarara sí, la tarara la niña que la baila yo. Lleva mi tarara no, la 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 tarara Gracias por ver el video.